Tenemos que hablar de que Solange recuperó la libertad, está siendo investigada por el homicidio de su hija y es una mujer que en su momento tuvo sobre sí todas las miradas por la muerte de la pequeña Ema de tan solo dos meses. Sí, y la actualidad de lo que está pasando, lo que vivió la mujer hasta recuperar la libertad y estamos con el abogado y con Marcela. Marcela, bienvenida nuevamente al noticiero. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes y a todos en casa? Vamos a contar y contar a los mendocinos para recordar este hecho y a partir de eso qué es lo que ha pasado el día miércoles porque el abogado va a hablar sobre este hecho que ocurrió el miércoles que la mamá de esta bebé de dos meses recuperó la libertad. Este hecho ocurrió exactamente el día 1 de abril. Ella tenía una bebé que es Ema de tan solo dos meses, vivía con su esposo que es Leonel Peralta de 22 años, Solange, que es Díaz, también tiene 22 años. ¿Y qué pasó? En un momento llegan a la bebé al hospital Gailac, ahí en el departamento de las Heras, porque ellos viven en el departamento de las Heras porque se había ahogado. La bebé llega sin vida. Inmediatamente se inicia una causa judicial y los dos son detenidos. Muere la bebé, a los dos los detienen y los imputan por el homicidio agravado por su hija, por la muerte de su hija. A partir de todo esto y durante todo este tiempo se ha trabajado mucho en la fiscalía. El doctor Torres, el fiscal Torres, ha trabajado en esta causa donde ella estaba acusada del homicidio de su hija, pero ha recuperado la libertad. Y sobre todo esto y los detalles, lo que se ha incorporado, por qué se introduce acá el tema de la violencia de género, vamos a hablar con Renzo Maturano, que es el abogado de Solange. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Marcela. Un saludo a todas las personas que están en el piso, a toda la audiencia de Canal 7. En primer lugar, agradecerles por toda la estigmatización que realmente se ha sufrido por parte de Solange, de la difusión a partir de esta acusación de homicidio. Así que agradecer primero el espacio. En primer lugar, a ver, destacar por qué el señor fiscal Torres desiste del pedido de prisión preventiva, que había sostenido hasta hace pocos días, lo había manifestado de forma escrita y lo había sostenido hasta el día de la audiencia de control jurisdiccional, que había solicitado esta defensa, que ha trabajado arduamente junto al doctor Pablo Moreno. En primer lugar, por la veracidad del relato de Solange, que a tres días de ser imputada, declara, ejerce su derecho de defensa y declara en el expediente. Y a partir de sus declaraciones, que fueron constatadas a partir de lo que se llama evacuación de citas, donde se pudo constatar que Solange llevó a su hija cuatro días antes de que falleciera a una clínica privada para hacerla atender por un cuadro de tos y mocos, que eso se expresa en todo el expediente, lo cual termina constatando la veracidad de esto. En segundo lugar, que le consulta acerca de unas paspaduras que tiene en el cuello y que le recomienda colocar la dermicina. Le coloca dermicina y eso agrava estas paspaduras en el cuello, a lo que un día antes del fallecimiento, ella le consulta a su tía, y esto está en el expediente, lo declara la tía y además está la inspección ocular del celular de la tía, le manda una foto con estas lesiones en el cuello, donde la tía les recomienda que lo ventile y que lo lave con jabón blanco. Entonces, esto además se ratifica con las declaraciones de la doctora Rico, del hospital Gailac, la doctora de guardia, y dos enfermeros y otro doctor que atendieron a Ema, a la bebé, ese día. Doctor, ¿esto quiere decir que ella la llegó a atender antes? Porque la nena presentaba un estado general malo, tenía algunas cosas que después se constató que era eso. Pregunto, ¿cuándo la llevan al hospital directamente, cuál es la causa de muerte en ese momento? Porque deciden por eso detener a los padres. Bien, en ese momento, Ema, la bebé, después de que le da la leche a Solange, se la da al padre, y mientras la tiene el padre, en ese momento, para que haga el provechito, según relata ella, hace el provechito, pero la bebé empieza a expulsar la leche por boca y nariz, algo anómalo, algo diferente, lo cual los alarmó de forma inmediata, y a partir de eso es que la llevan al hospital Gailac de emergencia, que están a dos cuadras del hospital Gailac. Finalmente, ¿por qué se sabe que muere? ¿Qué se incorpora? ¿Por qué se muere? ¿Y cómo se incorpora el tema de la violencia de género acá? Bien, perfecto. La teoría del fiscal que introduce, a partir de la anticipación de necropsia que hace la doctora Cecilia Herrera, del Cuerpo Médico Forense, es que las lesiones del cuello eran compatibles con estrangulamiento. Entonces, a partir de toda la prueba que hemos ofrecido como defensa, la contratación de la veracidad de lo que relata Solange, la contratación a través de declaraciones de la familia y de amigos y amigas de la violencia de género, más una condena que tiene por violencia de género hacia Solange, el señor Peralta, dan elementos de la violencia que sufría, que no identifica del todo Solange en esta relación, y que a partir de eso es un elemento que prepondera el fiscal, por un lado. Pero el elemento nuevo que se introduce esta semana es que, a partir de nuevos resultados de esta necropsia anticipada, que yo quiero ser muy cauteloso porque no está la necropsia, es que el golpe contuso que recibe Ema lo declara la madre en el expediente. El golpe que hace el padre. Es el golpe que le realiza el padre tres días antes del fallecimiento, y que ese golpe, y me permito decirlo con precisión técnica, porque es un hematoma que en cuero cabelludo, en la región fronto parieto derecha, sin fractura de cráneo, y que produce un hematoma subdural fronto-temporo parieto-occipital derecho, que se extiende en todo el hemisferio cerebral derecho. Y esto es la causa de fallecimiento que introduce el fiscal como elemento nuevo, y a partir de ahí separa, hace esta diferenciación entre la responsabilidad penal del señor Peralta y Solange. ¿Ese golpe le produjo qué a la bebé? Esto le produjo un proceso degenerativo, un daño degenerativo paulatino de días, y que puede haber sido la causa de que ella no haya succionado correctamente la leche, y por eso se haya ahogado. Bien, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, bueno, es así, entonces, así lo explicaba el doctor, a ella la sobreseen, primero que era víctima de violencia, esto es lo que entiende el fiscal por las pruebas que se han incorporado, era víctima de diferentes tipos de violencia de género en su hogar, verbal, agresivo, de todo tipo de violencia de género. Y por otro lado, este nuevo elemento que dice el doctor lo que hace, es decir, bueno, aparentemente el golpe este de el padre, donde acá la madre no tiene nada que ver, hacia la menor, es lo que provoca el daño en el cerebro, que luego le provoca otros daños en el cuerpo, que hace que finalmente la bebé se ahogue cuando estaba tomando la leche y termine muriendo. Pero en esto nada tiene que ver la madre. Por ahí va la causa, por eso ha recuperado la libertad. Ahora lo que va a pedir el abogado es el sobreseguimiento directamente de la causa. El hombre, que es Leonel Peralta, a 22 años, continúa con la misma imputación y está detenido en Alma Fuerte. El caso es tremendo, Marcela, te agradecemos muchísimo. Muy bien. Es un caso que lo vamos a seguir. Gracias. Gracias, la vemos en un ratito.